Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver que todo es Torah, todo es Torah Shaul no enseñó cristianismo Para los que son nuevecitos y nos están mirando Pablo, Shaul no enseñó cristianismo No, él era judío, él guardaba la Torah Él enseñaba la Torah Vamos a ir hacia el capítulo nueve por favor Vamos para allá Amados Ahim Vamos al capítulo nueve Y vamos a ver algunas cosas Vamos a ir a recalcar, voy a recalcar algunas cosas De hecho el capítulo nueve y el capítulo diez Pueden poner en sus apuntes Por favor Es la reglamentación De los privilegios De hecho en la Torah Nos marca Que hay autoridades Entonces siempre que se habla de De privilegios Es como Se malentiende Digamos bueno este tiene privilegio Y ese no No, no es tanto eso Sino es las autoridades Dicen la bendita Tanaj Que los ancianos Son dignos de doble honor Eso dice la Tanaj Y lo creemos En esta congregación Porque nos basamos a A la bendita Tanaj Entonces vamos para allá A primera de Corintios En el capítulo nueve En la medida de lo posible Yo iré interrumpiendo la lectura No por falta de educación Sino para ir ministrando Reglamentación de los privilegios Es el capítulo nueve Y el capítulo diez Y vamos a ver aquí que Hay cosas que Parecen Como si Shaul estuviera hablando De la Torah Mal de la Torah Pero no es así Lo vamos a aclarar Omen No soy Shaliach No soy libre No he visto a Yahshua El Adón nuestro No sois vosotros Mi obra en el Adón Entonces un Shaliach Tiene que tener frutos Es decir No sois vosotros Mi obra en el Adón Sino entonces Aquí El perdón que sea tan repetitivo Mucha gente Dice yo soy Shaliach Yo soy profeta Yo soy esto Yo soy el otro Pero no tiene frutos Entonces no hay De qué creerle ¿Sigue? Si para otros no soy Shaliach Para vosotros ciertamente Lo soy Porque el sello de Shaliach Soy vosotros en el Adón Entonces realmente Shaul fue privilegiado Porque fue llamado Por Yahshua Hamashiach mismo Para enseñar Las nuevas buenas De salvación A la casa de Israel ¿Sigue? Contra los que me acusan Esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos derecho De comer y beber? ¿No tenemos derecho De traer con nosotros Un Ahot por esposa Como también los otros Shaliachín Y los Ajín Y los Ajín del Adón Y Kefas? Ahora en el caso de él Él tenía Adón Y contenencia Y entonces Él nunca se casó Porque si no Yo me atrevo a decir esto Él hubiera sido Inclusive miembro del Sanedrín Si hubiera estado casado Tenía una Un conocimiento pleno De la Torah Entonces Aquí está diciendo Si para otros En el 2 No soy Shaliach Para vosotros Ciertamente lo soy Y es lo mismo Uno que es llamado Para Roe Otro para Anciano Otro para Una profeta Etcétera La mayoría de la gente Dice no Es un loco Etcétera No estoy hablando De mí A mí Déjenme aparte Si no me refiero A nivel general Y ciertamente no Si la persona Está dando frutos Bueno Bendito es el abacado ¿Sigue? O solo yo Y Bernabé No tenemos derecho De no trabajar ¿Quién fue jamás Soldado a sus propias Expensas? ¿Quién planta viña Y no come de su fruto? ¿O quién apacienta El rebaño Y no toma de la leche Del rebaño? En este verso 7 Anoten ustedes Dice ¿Quién fue jamás Soldado a sus propias Expensas? Es decir Que un soldado Es pagado Un soldado Es pagado Por el gobierno Entonces soldado Es pagado por el gobierno Entonces dice ¿Quién fue jamás Soldado a sus propias Expensas? ¿Quién planta Viña y no come De su fruto? Se está refiriendo Al campesino Anótenlo en sus apuntes Eso es Y luego dice ¿Quién apaciente El rebaño Y no toma De la leche Del rebaño? Se está refiriendo Al pastor De las ovejas Entonces El primero Soldado Un soldado No se paga A sí mismo Tiene quien le pague ¿No? Si es así Y luego En el caso De un campesino Pues no siembra Y no va a comer De lo que él cosecha Claro O en el caso Del pastor Él tiene derecho A tomar la leche De las cabras Y se acabó No hay ningún problema Ocho Digo esto Solo como hombre ¿No dice esto También la Torah? Porque en la Torah De Moshe Está escrito No pondrás bozal Al buey que trilla ¿Tiene el ojín Cuidado de los bueyes? ¿O lo dice Enteramente por nosotros? Pues por nosotros Se escribió Porque con esperanza De verar el que hara Y el que trilla Con esperanza De recibir del fruto Eso es Eso es Eso es Normal Eso es normal Entonces vean Como aquí Te refiere O te remite A Deuteronomio De Barín 25.4 Que ya está filmado Y grabado Ahora aquí Está claro Porque eso Está en la Torah No pondrás Bozal Al buey que trilla Entonces El buey que está El que está trabajando Tiene derecho a comer Y en el caso Dice O lo dice Enteramente por nosotros Pues por nosotros Se escribió Porque con esperanza De verar El que hara Y el que trilla Con esperanza De recibir el fruto Ahora En esta congregación En especial Lo que nos interesa Es el fruto de almas Es el fruto de almas Que haya fruto Que haya mucho fruto De almas Para cabo de Yahshua Hamashia Entre todos Como ajín Sigue Si nosotros Sembramos entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegaremos De vosotros Lo material Entonces Él no dependió De la congregación O de las congregaciones Para vivir Porque Él hacía Talit Talitot Si nosotros Sembramos entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegáramos De vosotros Lo material Entonces está diciendo Si les enseñamos Torah Él está diciendo Entre vosotros Les enseñan La Torah Es gran cosa Si hay que darle Un plato Al maestro De Torah Es que No se puede comparar Una enseñanza De Torah Con un plato De sopa A lo que voy Es a esto Es más lo que recibe La gente Cuando se le ministra La Torah Que lo que puede dar Alguien De un plato De sopa ¿Me voy a entender? Si porque lo que se explica Para Es para salvación Eterna Bendito es Yahweh Sigue Si otros participan De este derecho Sobre vosotros ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado De este derecho Sino que lo soportamos Todo Por no poner Ningún obstáculo A la Torah De Mashiach Entonces ni siquiera Tomaron nada Ni Él Él enseñó a Bernabé Y vamos a ver Después más cartas Entonces Ni siquiera Usaron de ese derecho Que está en la Torah De vivir De lo De lo que le diera El rebaño Por enseñarle Torah Pero ni siquiera Tomó De eso No lo hizo Sigue ¿No sabéis Que los que trabajan En las cosas apartadas Comen del templo Y que los que sirven Al altar Del altar Participan? Y entonces Refiere a la Torah Deuteronomio 18.1 ¿No sabéis Que los que trabajan En las cosas sagradas Comen del templo Y los que sirven Al altar Del altar Participan? Y lógico Que estas citas Las sacan Los pastores cristianos Para estar viviendo Siempre De la congregación Cristiana Que ministren Pero no se trata De eso Está hablando De Juanín Y de Levitas ¿Sigue? Así también Ordenó el Adón A los que anuncian La Besorá Que vivan De la Besorá Entonces Yashua Si fuéramos A Mateo 10.10 Y Lucas 10.7 Lo que dice Yashua Entren a una casa Y estén ahí O sea Que lo que les den De comer Acéptenlo Porque tienen derecho Tenían derecho A vivir de eso ¿Sigue? Pero yo de nada De esto me he aprovechado Ni tampoco he escrito Esto para que se haga Así conmigo Porque prefiero morir Antes que nadie Desvanezca Este mi esplendor Aleluya Entonces Él no quería Que fuera estropeado Su mensaje Porque alguien Después dijera Es que yo le di Esto a Pablo Yo le di De comer O yo le Yo le di Etcétera No, él no quería Nada de eso Sigue Pues se anunció La Besorá No tengo por qué Exaltarme Porque me es impuesta Necesidad Y hay de mí Si no anunciar La Besorá Entonces Los que tenemos Un auténtico llamado No estamos esperando Vivir De lo que nos den No, no tenemos Esa necesidad No tenemos Esa Y sin embargo Tenemos un hambre Por Predicar La bendita Palabra del Eterno Entonces Bueno Los que Ministramos Genuinamente Aquí y allá No me refiero A mí nada más Y los que sirven En un ministerio Hay de nosotros Si no anunciáramos La Besorá De Yahshua Mashiach Las nuevas buenas De salvación Y Yahshua Mashiach Pero hay gente Que no le importa eso Lo que le importa Es hacerse de dinero Sigue el 17 Por lo cual Si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Pero si de mala voluntad La comisión Me ha sido encomendada Ahora Aquí en este verso 17 Pongan Alegría De tanto que hemos hablado Sinjá Alegría Por lo cual Por lo cual Si lo hago de buena voluntad Es decir Con alegría Aleluya No la cara de palo Aplaudiendo Cuando estamos entrando Con el Sefer Torah No, eso no sirve Con alegría Aleluya Yo veía Yo veía algunos Con mi cara Con mi cara Como de costumbre Ponle así Ponle así Ponle así Para que vamos a ir aprendiendo Entonces No tendrás recompensa La comisión Que ha sido encomendada Bueno 18 Esto es muy importante Y eso es lo que le ha gustado A mucha gente Para Cabo del Eterno Que en esta congregación No se hace negocio Con la palabra Empleamos en dinero En reproducir discos En pagar los alojadores De las páginas Para que las personas Puedan descargar los audios Por miles cada mes Eso es lo que nos interesa Bendito es el abacados Y qué bueno Que otros amados Roim Y Saquenín Y encargados de obras Bendito es Yahshua Mesías por sus vidas Se unieron a esa visión Aleluya A ver el 18 Otra vez Omein ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando la besorá Presente gratuitamente La besorá de Mashiach Para no abusar De mi derecho En la besorá Aquí nunca se te va a cobrar Por una Shebabrajot Nunca se te va a cobrar Por Tevila Antes yo llevaba A los hermanos A hacer Tevila Tevilot Ahora es un anciano Nunca se te va a cobrar Por una liberación Nunca se te va a cobrar Por bendecirte Nunca se te va a cobrar Por vestirte a tu niño No, no se va O sea Por consagrar a sus niños Nunca se les va a cobrar Nunca se te va a cobrar Cobrar por una enseñanza De una Torah De los ancianos O mía Nunca se va a cobrar Bendito es Yahshua Mashiach Seguiremos así Aleluya Hasta que el Eterno quiera ¿Sigue? Por lo cual Siendo libre de todos Me echo siervo de todos Para ganar a mayor número Ahora, entonces A ver, aquí la cuestión Por lo cual Siendo libre de todos Me echo siervo de todos Para ganar a mayor número Esa es la misión Que yo entendí claramente Para mí Y qué bueno Que otros rohim Lo captaron así Por la administración De la Oaxaca En primer lugar Por lo cual Siendo libre de todos Quiere decir Que no estamos casados Con nadie Es un decir No tengo un compromiso Con alguien Con nadie Con nadie Ni de aquí Ni de la quejila local Y lo digo con amor Y respeto No tengo por qué decir Ah no, pero este Me da tantos miles Al mes Pues no estoy comprometido Con él ¿Cómo? Nada Es a lo que se refiere Shaul aquí Amados preciosos Por lo cual Siendo libre de todos Me echo siervo de todos Para ganar a mayor número Por favor Subrayen Los que tienen un llamado Para ministrar Torah Aquí o allá Subrayen esto Esto es muy importante Esto es muy importante Para ganar a mayor número De almas para Yahshua Ciertamente Él es el que agrega A los que han de ser salvos ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aleluya? Es que mira Si eso sucede mucho En el cristianismo Y desgraciadamente También en algunas Congresiones que se dicen Mesiánicas Le dan tanto al rabino O al pastor O al roe O etcétera Y entonces Los tiene comprados Esa persona Los tiene comprados Y tiene que hacerse Los caprichos O son espíritus De Jezabel No, aquí no Sigue con el 20 Me echo a los judíos Como judío Para ganar a los judíos Aquí es muy importante Shaul era judío Entonces Me echo a los yeudín Como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos A los legalismos Subraya No a la Torah Porque Shaul estaba sujeto A la Torah Aquí donde dice A la ley Se refiere a los legalismos Como sujeto A legalismos Para ganar A los que están sujetos A legalismos ¿Sí? Subrayen O pongan ahí en sus apuntes O en su misma Tanaj En su misma Biblia Para los nuevecitos Legalismos Porque si no Entonces Si se entiende Vamos Si no se entiende Más bien Se estaría hablando Que Shaul era un hipócrita ¿No? Me estoy haciendo a la Torah Como si yo guardara Torah No A los legalismos ¿A los qué? Eso ¿21? A los que están sin ley Como si yo Aquí sí A los que están sin Torah Como si yo Como si yo estuviera sin Torah No estando yo sin Ley de Elohim Sino bajo la ley de Mashiach Ahorita voy a ministrar Para ganar a los que están Sin ley O sin Torah Para ganar a los que están Sin Torah Entonces Anota Aquí como que es un juego de palabras Anota en el 21 Yahshua No abolió la Torah Shaul Era discípulo Tampoco ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que él fue A la casa de Israel La casa de Israel No tenía Torah No tenía Torah ¿Amén? ¿Sí? Entonces primero se refiere A legalismos ¿De acuerdo? ¿Sí? Y después a la Torah Como tal 22 Me echo débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me echo de todo Para que de todos modos Salve a algunos Aleluya Fíjate por qué está diciendo Salve Mañana en la parasha Vamos a entender más cosas Nosotros no salvamos a nadie Simplemente es una manera alegórica De decir las cosas De parte de Shaul Entonces Nosotros llevamos a las almas A los pies de Yahshua Pero sin embargo Es él el que los agrega Ni siquiera a nosotros Nosotros nada más Damos la información 23 Y esto hago por causa de la basura Para hacerme copartícipe de él Aleluya ¿Sigue? No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todos abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Mira Los atletas Pues tú y yo lo sabemos ¿Verdad? Se abstienen de muchos alimentos No comen ciertos Por ejemplo Limitan el consumo de azúcar Etcétera O aumentan el consumo de sal Etcétera Según si son pesistas o no Etcétera Entonces ellos Dicen aquí Todo aquel que lucha De todo se abstiene O sea Ellos Realmente Hacen mucho ejercicio Etcétera Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Eso es todo lo que reciben Una medalla en las olimpiadas Y eso es Hasta por cierto Satánico Lo veremos algún día Pero nosotros una ¿Qué? Incorruptible La corona de la vida 26-27 Así que Yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo Para otros Yo mismo venga a ser eliminado Esto está tremendo Bendito es el abacadús Entonces Aquí está haciendo Shaul Después lo dice El ejercicio Para poco aprovecha Después lo dice No dice que para nada Debemos hacer ejercicio Pero no dice que sirve para todo Entonces Él prefería Golpear su cuerpo En servidumbre Esto no es El catolicismo Lo ha confundido Con flagelarse Y darse golpes No El ayuno Es una manera De poner el cuerpo A servidumbre Del abacadús Y no sea que Nosotros Siendo heraldos O sea siendo llamados Para hacer anunciar Anunciar a otros Vengamos a ser eliminados Mucho cuidado con eso Mucha gente A nivel mundial Amados Sahin Hayot Fueron llamados Para predicar La Torah La restauración Y ahora ya Ellos ya están eliminados Pero fueron llamados Para ser heraldos O sea Portador de Algo De En este caso De la bendita Torah Pero ahora ya Están en drogas Ya están en adulterio Etcétera 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 Ellos ya están eliminados Que el Eterno Nos conceda El gozo Y nosotros Poner todo el empeño De seguir adelante Hasta el final Hasta el final Es que vamos Por favor Perdón que sea repetitivo Tantas veces Todo lo que ya Llevas ganado ¿Cómo perderlo Por una Vista A una pornografía? Es una absurdez Eso ¿Cómo Tú no arriesgarías Un billete De mil pesos Mexicanos? ¿O no arriesgarías Un billete De cien dólares? ¿Lo guardarías? ¿Por qué no guardar Tu alma? Eso es muy importante Eso es lo más importante Entonces vamos Con el capítulo 10 Es la reglamentación De los privilegios Acá En este Bueno Vamos a empezar A leer Y ahorita explico Porque no quiero Ajín Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Y entonces Está refiriendo Al tevilá Que recibieron En el mar De los juncos El mar rojo Y te remite A Shemot 13 y 14 Y luego el 2 Y todos En Moshe Fueron E hicieron inmersión En la nube Y en el mar Este capítulo Es el que más habla Uno de los que más habla De la bendita Torah Si Y todos comieron El mismo alimento espiritual Una cita más De la Torah Éxodo 16 Si Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que lo seguía Y la roca Es Mashiach Aleluya Y la roca ¿Quién es? Mashiach Te remite a Shemot Y a Números Que ya están Bien filmados Y grabados 5 Pero de los más De ellos No se agradó El ojín Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Y te remite a Números 14 Así está en Tutanaj O men Que bueno Ahora Entonces fíjense muy bien Y todos bebieron La misma bebida espiritual A todos se les dio La Torah Mashiach Mismo Porque bebían De la roca espiritual Que lo seguía Y la roca Era Mashiach ¿Quién es Yashua? Pero de los De los más Pero Pero de los más De ellos No se agradó El ojín Entonces todos bebieron Pero no todos Aprovecharon la bebida Algunos la vomitaron Es un desierto Por lo cual Quedaron postrados ¿En dónde? En el desierto Y tú tienes Los audios Del desierto Y en el desierto Explico ahí En el primer audio Que Un bebé Solamente llora Y él pide ser atendido Quiere tomar su leche O quiere que le cambien De pañal Etcétera Y yo ministro En ese primer audio Que nosotros Debemos de dejar De ser bebés En lo espiritual Todo el tiempo Quiero que oren por mí Está bien Qué bueno Pero tú Tienes que hacer El esfuerzo Consagrarte Y orar por otros Aleluya Quiero que Ayunen por mí Sí Está bien Claro Eso no es pecado Pedirlo Pero tú también Tienes que hacer El esfuerzo Crecer Y ayunar por otros Aleluya Debemos de dejar De ser bebés Vuelvan a escuchar Los audios del desierto Sigue el 6 Más estas cosas Sucedieron como ejemplos Para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas Como ellos codiciaron Todos el 6 O men ¿Qué estás codiciando ahora? Aquí o allá No se trata De pena ¿Qué cosas Estás codiciando? ¿Algo? ¿Una mujer? ¿Un carro que no puedes tener? ¿Un celular que no puedes tener? ¿No puedes pagar? ¿Una computadora? ¿Ahora que no puedes pagar? ¿Estás codiciando algo? Dice aquí Más estas cosas sucedieron Como ejemplos Ejemplos Para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas Como ellos codiciaron Una cosa es Nosotros no hacemos eso 7 ¿Nueve? Ni tentemos a la don Como también algunos de ellos Le tentaron Y perecieron Y perecieron por las serpientes Entonces no tentar a la abaca 2 No, no, no 10 Ni murmuréis Como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor La destrucción La difamación El querer Hacerle mal A un hermano A una hermana No, no hagamos eso Y te refiere otra vez A la Torah Entonces En este capítulo 10 Hay mucha, mucha enseñanza En todo pues Pero en este capítulo De manera especial A no pecar A mantenernos en Kedushah Amén Once Y estas cosas Les acontecieron como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos A ver todos el once Amén Ahora si tú estás bien Y tú también Y tú también Y tú también Y yo también Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tengamos cuidado En no hacer la shonjara No difamar a nadie No causarle problemas A alguien Porque si Dice aquí Si el que El que piensa estar firme Mira que no caiga A ver el doce Así que El que piensa estar firme Mire que no caiga Todos el doce Entonces más nos vale Mantenernos Es que mira Siempre que Hace ratito Platicaba yo Una hot Sobre esto Siempre el que Empieza A difamar Etcétera Ya rápido Cae Pero rápido O sea rápido El eterno Bendito es su nombre Él es justo Trece No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es el ojín Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino quedará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis Para que podáis soportar Así es que Recordemos que Yashua El eterno Prueba El diablo Tienta Entonces el Eterno Permite que Es decir El diablo Tienta Pero el Eterno No nos va a permitir Que nos tiente Más de lo que podamos Resistir Entonces de esa manera Procuremos Orar Ayunar Etcétera En estos últimos En estas últimas semanas He estado Cuando vengo En las mañanas Le digo a una Ven Ven Has orado Y se quedan O sea Si estuviera orando Rápido Contestaría Si estoy orando Todos los días Rápido Porque tiene que pensar Estás ayunando Se descuida La oración En el ayuno Entonces el diablo Tiene ventaja Y a algunos ancianos Les he dicho Le vas a preguntar A este Tú a Jod Le vas a preguntar A esta Jod Estar orando Estayunando No es por molestarlos Es que tenemos Que estarnos recordando Que debemos de guardar Bien la Torah Marca ya eso Que debemos de orar Y ayunar Si Entonces debemos de hacerlo Si Por tanto Amados míos Oíd Huíd De la idolatría Todos el 14 Fuerte Omein ¿Cuál es la idolatría? La codicia Idolatral El buen especial La fornicación La murmuración Intentar al Abacados Etcétera Etcétera Ahora El 15 Como a sensatos Os hablo Juzgad vosotros Lo que digo Aleluya Como a sensatos Os hablo Entonces aquí Shaul está diciendo Supongo que eres sensato Eso es lo que está Tratando de entender Y no es sarcástico Como a sensatos Os hablo O sea No Él no estaba Estaba dando a entender No estoy hablando Entre un grupo de locos O de gente que no entiende Ahora Del 10 El 16 Mañana en la parasha Vamos a ver Muchas cosas muy interesantes Amados Vamos a decodificar Otras cosas 16 La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre de Mashiach El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Mashiach Entonces te remite Las citas ahí En el Brijadasha Las palabras de Yahshua Mashiach 17 Siendo uno solo el pan Nosotros Con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos participamos De aquel mismo pan Mirad a Israel Según la carne Los que comen De los sacrificios No son partícipes Del altar Y te remite Otra vez A Baikra A la Torah Levítico 7 6 Sigue Que digo pues Que el ídolo es algo O que sea algo Lo que se sacrifica A los ídolos Antes digo Que lo que los gentiles Sacrifican A los demonios Lo sacrifican Y no a Elohim Y no quiero No cree en Yahshua No cree en Yahshua No guarda Torah Ella ofrenda A los muertos Y después te lleva Parte de esa comida Lógico Tú no la aceptas Ya fue ofrecida A los demonios ¿De acuerdo? Y hay gente que dice No pero si hago Una oración Ya se limpia No eso no dice la Torah No porque ya fue sacrificado Y tú ya lo sabes Sobre todo por Si Tú ya lo sabes No hay que hacerlo Y nada Ninguno de nosotros Tiene que aceptar Nada de eso Sigue No podéis beber La copa del Adón Y la copa de los demonios No podéis participar De la mesa del Adón Y de la mesa de los demonios Entonces Aunque ya pasó Esa época de Navidad pagana Es una fiesta así Pagana Demoníaca Los que no oyeron el audio Vuelvan a leer Y entonces es una mesa Puesta a demonios De la buena suerte Y demás ¿Recuerdan eso? Si recuerdan algo de eso Está en el audio De la Navidad Nosotros no podemos Participar de nada de eso Entonces El dicho De tantos hermanos Que son besitos Ya es el colmo Con los que ya tienen tiempo Oiga pero Pero me da permiso Voy a ir a la Navidad Pero vamos No a la Navidad Para comer con ellos Y eso Sino nada más Para ministrarles No Van a estar borrachos Pensando en tontería y media Nosotros no tenemos Que participar de esa mesa Que pusieron para los demonios ¿De acuerdo? Así de fácil Así de fácil Aleluya Sigamos ¿O provocaremos a celos al Adón? ¿Somos más fuertes que él? Y te remite otra vez a la Torah Deuteron número 32 ¿Sigue? Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Eso está más claro Eso está más claro que el agua ¿Sigue? Ninguno busca su propio bien Sino el del otro Aleluya Y si buscamos el bien del otro El Eterno nos procura Si buscamos bendecir Al que está necesitado Etcétera De una cobija De un plato de sopa Etcétera Entonces El Eterno nos procura A nosotros Él es bueno Él es muy bueno Él es el único bueno ¿Veinticinco? De todo lo que se vende En la carnicería Comed Sin preguntar Nada por motivo de conciencia Ahora este verso Es uno de los más polémicos Entonces Anoten por favor Si el animal Es permitido Por la Torah En primer lugar Si el animal Es permitido Por la Torah No preguntar Sobre su procedencia Anotenlo tal cual Les va a servir Para administrar a otros Si el animal Es permitido Por la Torah No preguntar Sobre su procedencia Es a lo que se refiere Aquí Primera de Corintios 10.25 Esta pregunta La hace la amada Casa de Judá A nosotros Que ya creen en Yeshua Y Yeshua Como el Mashiach Ellos le llaman Yeshua Ya se dio el tema Del nombre de la vaca dos Hace ocho días En Shabbat en la mañana Entonces Esa es una de las preguntas Que más hacen ¿Cómo es posible Que haya aquí Yo ya creo que Yeshua O Yeshua Algunos dicen Ya me tocó oír Yeshua De algunos Yehudim ¿Cómo es posible Que diga esto? De todo lo que se vende En la carnicería Comet sin preguntar Nada por motivos De conciencia Sí Pero de los que son Permitidos por la Torah ¿De acuerdo? Sí O men Sigue Porque de la don Es la tierra Y su plenitud Y te remita un salmo Siempre que sea El animal permitido 27 Si algún incrédulo Os invita Y queréis ir De todo lo que se os ponga Delante Comet Sin preguntar Nada por motivos De conciencia Siempre y cuando sea Alimento permitido Por la Torah Sigue Más si alguien Más si alguien Nos dijere Esto fue sacrificado A los ídolos No lo comáis Por causa De aquel Que lo declaró Y por motivos De conciencia Porque de la don Es la tierra Y su plenitud Aunque sea Un blanquillo O un huevo O pollo Etcé Si fue sacrificado Eso es permitido Por la Torah Pero si fue sacrificado A los demonios ¿Cómo vamos a comer De eso? No Sigue La conciencia digo No la tuya Sino la del otro Pues ¿Por qué se ha de juzgar Mi libertad Por la conciencia De otro? Y si yo con agradecimiento Participo ¿Por qué he de ser Censurado Por aquello De que doy gracias? Si pues Coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para el esplendor Del ojín Aleluya No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la quejilada Del ojín Aquí como si dijera De aquí La iglesia cristiana De aquí toma Es que Es que Uno es el pueblo judío Otro Los gentiles Que no quieren nada Y otra La iglesia de Jesucristo Así dicen ellos Pues Perdóname que haya menciones Pero así Para que quede más claro No, no tiene nada que ver No No La quejilada La quejilada Son los gentiles Si La casa de Israel Que nos gentilizamos Que volvemos a nuestras raíces Aleluya Omen Sigue Como también yo En todas las cosas Agrado a todos No procurando Mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos Aleluya Bendito es el abacados Ahora Entonces Vamos a ver El capítulo El capítulo 11 En el capítulo 11 Trata En cuanto Anoten Anoten así La mujer en la quejilada Porque hay muchas preguntas Sobre eso La mujer en la quejilada Trata Sobre Pesaj Y mañana en la parasha Bien atentos Todos Mañana a las 4 de la tarde Vamos a ver cosas Bien profundas Amados Amén Vámonos así A más profundo Y después Si el eterno Me presta vida Etcétera Etcétera El eterno Vamos No necesita De mi bendito Es el abacados Se levanta otro varón Y se acabó Eso No hay problema Para él Pero bueno En cuanto Si sigo Y nos da tiempo De dar otro ciclo Otro ciclo más Entonces Vamos más profundo Todavía ¿De acuerdo? Si Amén Entonces aquí Habla sobre la mujer En la quejilada Que debe ser la mujer Etcétera Etcétera Vamos a ver todo eso Amén Sed imitadores de mí Así como yo de Mashiach Él se atrevió a decir esto Entonces era verdaderamente Kadosh ¿Sigue? Os exalto a Jinn Porque todos acordáis de mí Y retenéis las instrucciones Tal como las entregué Que bueno que así fuera ¿No? Y bendito es Yahweh Porque nosotros ministramos Torah Los ancianos Y un servidor Los roina ya Entonces los hermanos Realmente Kadoshim Va reteniendo esa enseñanza No la escupen Va reteniendo la enseñanza De la Torah ¿Sigue? Pero quiero que sepáis Que Mashiach Es la cabeza de todo varón Y el varón Es la cabeza de la mujer Y el ojim La cabeza de Mashiach Entonces la cabeza de todo varón Es Mashiach Y entonces estos versos Son los más controversiales Para los cristianos Dicen ¿Por qué ustedes Se cubren la cabeza? Hasta nos dicen Con ese trapo O sea pues no saben ¿No? Con ese trapo ¿Por qué se cubren la cabeza? Si aquí Dicen que todo varón Que ora o profetiza Con la cabeza cubierta Frente a su cabeza El verso 4 No pero es que Yashua es nuestra cabeza Yashua es nuestra cabeza ¿Sí? ¿Sí? A ver varones ¿Sí? Si no ¿Qué contestación daríamos? ¿Verdad? Pero quiero que sepáis Que Mashiach Es la cabeza de todo varón Y el varón Es la cabeza de la mujer Y el ojim La cabeza de Mashiach Todo varón Que ora O profetiza Con la cabeza Cubierta Afrenta su cabeza ¿Qué significa eso? Que no ponga yo Arriba de Yashua Nada No que no me cubra la cabeza Porque la cabeza Es Mashiach ¿Sí se entendió? Entonces Para los nuevecitos Estoy seguro Que están conectados Muchos nuevecitos Todo varón El 4 11.4 De 1 Corint Todo varón Que ora Profetiza con la cabeza Cubierta Afrenta su cabeza Es decir La idolatría Poner algo Arriba de Yashua Arriba de Yashua No puede haber nada Bendito es él Entonces La cuestión es Es que Si no entonces Deuteronomio 22.12 El manto Con que te cubras ¿Dónde quedaría? O sea ¿Por qué daría un mandamiento Y después lo prohibiría? No No Todo varón Que ora Profetiza con la cabeza Cubierta Se está refiriendo A que no pongamos Nada Arriba de Mashiach Yashua ¿Sí? Ahora No es Tanto en lo físico Es en lo espiritual A lo que se está refiriendo Entonces De todas las demás Si alguien se pone el talid Tiene quipa y talid Etcétera Pero está codiciando Una mujer Cosas malas Etcétera Dinero Etcétera Eso lo está poniendo Arriba de su cabeza Que es Mashiach Entonces de nada le sirve Ponerse el talid Para orar Mejor que ni ore A eso se refiere Eso es una cosa espiritual ¿Omen? ¿Omen? Cinco Pero toda mujer Que ora o profetiza Con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo es Que si se hubiese rapado Entonces se tiene que cubrir La cabeza Para orar La soltera Y la casada Y por causa de los malajín Lo vamos a ministrar ¿Sigue? Porque si la mujer No se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso A la mujer Cortarse el cabello O raparse Que se cubra Entonces se tiene que cubrir Esto lo puso ejemplo Fue a los extremos Shaul Por así decir Va a decir Cúbranse la cabeza Cúbranse la cabeza Mujeres para orar Aún Las solteras Aún las solteras Aunque el cabello Les fue dado como velo Pero para orar Hay que cubrirse la cabeza Las mujercitas también ¿Sí? Porque el varón No debe cubrirse la cabeza Pues él Es imagen y esplendor del ojín Pero la mujer Es esplendor del varón Recuerden lo que ministré El varón La cabeza de nosotros Es Yashua HaMashiach Que no pongamos Arriba de él Nada Idolatría de cualquier tipo Quiero unas monedas de oro A fuerza Quiero esto Quiero un carro Último modelo Quiero esto Todo lo que es fantasioso Cosmos Nada Nada ¿Sigue? Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón Fue creado por causa de la mujer Sino la mujer Por causa del varón Y entonces Ya lo vimos en Bereshit En la primera parasha ¿Sigue? Por lo cual la mujer Debe tener señal De autoridad sobre su cabeza Por causa de los malají Entonces Aparte de que Bendito es el abacados Si se cubre la cabeza Una mujer casada Está honrando a su marido Porque quiere decir Que está sujeta a autoridad ¿De acuerdo? Si no se cubre Un Jezabel Y el problema Que estamos encontrando Desde hace tiempo Que las mujeres Entre comillas Mesiánicas Se cubren con talit No El talit Nada más fue dado Para el varón Para el varón Dice Ven a Israel Hijos de Israel Masculinos Lógico ¿Sigue? Pero en el Adón Ni el varón es sin la mujer Ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer Procede del varón También el varón Nace de la mujer Pero todo Procede de los jim Aleluya Ahora Anoten esto Si quieren en su tanajo En sus apuntes Esto Todo lo que acaba De explicar Shaul Es esto Voy a Voy a hacer un resumen Así en Tres palabras Sin Sumisión Caos Sin Sumisión Caos Si no hay sumisión Hay caos ¿Verdad? Si Es así Sería un caso Imagínense Esta congregación Si no hubiera No hubiera Sumisión A la autoridad En primer lugar De Yahshua Mashiach Alaba Kadosh Yahweh Sebaot Si no hubiera Sumisión Al Rohe A los ancianos Si no hubiera Sumisión Hasta a los hermanos De las mesas De Shabbat Se atropellarían Querían pasar Antes Etcétera Cuando yo iba A las conferencias Ahora ya no Porque se actualiza De una otra manera Pero había conferencias Entonces después De las conferencias Ponían unas mesas Gigantes Con alimentos Y bebidas Alcohólicas Y bebidas Gaseosas Y de cualquier tipo Y entonces Acabando la Conferencia Todos Todos atropellarse Yo no me quedaba Así Yo no me iba A pelear Por un vaso De agua Tenía O sea Puedo ir Puedo llegar Cómodamente A mi casa Y cenar Pero La gente Generalmente Es así Se pelea Hasta Cuando reganan Un dulce Es un atropellamiento De gente Por un dulce Nosotros No debemos De ser así Sin sumisión Hay que Caos Caos Si no obedecemos Una señal De tránsito Podemos chocar El eterno No es libre De eso Entonces habría Caos Sin sumisión Tenemos que ser Sumisos Y obedientes A las autoridades Sigue Juzgad vosotros mismos ¿Es propio que la mujer Ore a Elohim Sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿No os enseña Que el varón Le es deshonroso Dejarse crecer el cabello? Le es deshonroso Siempre y cuando No sea un Ahorita por ejemplo Bendito es el abacador De algunas congregaciones Me están llamando Los rohim Roe Están llegando Varones Pero llegan Con el pelo largo ¿Qué hago? ¿Hasta qué tiempo Lo dejo así? O le digo ¿Cómo le hago roe? Y tienen razón Los rohim En preguntar Entonces Lo correcto Es Que se corten El cabello De una manera decente Porque no es No hay voto Nazareato Ahorita No puede haber No hay Y entonces Será hasta el milenio De otra manera Si se dejan crecer El cabello Por un voto Pues no No se puede hacer Ahorita Y si Y si se lo dejan crecer Vamos Se pueden Se van a confundir Con una mujer La equipa Se va a confundir Hasta con una Mi pajar No sé No es lo correcto No es lo correcto ¿De acuerdo? Ahora Aquí Han llegado Muchos varones Y entonces Digo Vas a estar aquí ¿Verdad? Si, si Rory Entonces Vas a ir A que te Rasure Y tenemos aquí Ajín Peluqueros Fuera de Shabbat Si tú como varón Un buen consejo Para los amados Ajín Que los ven Tú no puedes ir Con un peluquero Goi Que anda Revolcándose Con las rameras Y después te pone Las manos En la cabeza No Tú tienes Que ir con un Aj O bien Tu esposa Te puede Cortar el cabello Varón Entonces Pero si eres soltero Bueno Vas con un Aj Eso es lo correcto Entonces lo correcto Es estar bien rasuraditos En cuanto a la cabeza ¿Sí? Por el contrario A la mujer dejaste crecer el cabello Le es honroso Porque en lugar de velo Le es dado el cabello Con todo eso Si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre Ni la esquejiló de los jim En pocas palabras Este verso 16 Es porque siempre hay revuelta ¿No? Entre los nuevecitos O O O los ya viejos Que no quieren entender La Torah Y la La que ducha La santidad Entonces como que Shaul está diciendo Miren Con todo eso Si alguno quiere ser contencioso Nosotros no Tenemos esa costumbre Ni las quejiló Que dependen de lo Hinyahu Es decir Como que ya Puso un alto ahí Ya lo han de Han de haber tenido harto ahí A Shaul ¿De acuerdo? Créeme lo que así es Porque esta Esta quejilá de Corinto Es la que le dio más problemas ¿Sí? Pero al anunciaros esto que sigue No os exalto Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís como quejilá Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan manifiestos Entre vosotros Los que son aprobados Por favor Roim Tomen en cuenta esto Por favor Pastores Roim Saquenín Ancianos Encargados de obra Y ajín Y ajín todos Siempre va a haber disensiones Siempre Porque lo permite El eterno Para que se vea Quienes son los aprobados Y no 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 pongas tu dedo Así diciendo Yo soy aprobado Porque a lo mejor Tú eres el que hace Más la shonjara Entonces dice Pues en primer lugar Dice ocho Cuando os reunís Como quejilá Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Pues sí Claro que sí lo creía Shaul Porque es preciso Que entre vosotros Se haya disensiones Para que se hagan manifiestos Entre vosotros Los que son aprobados Subraya Los que son aprobados Yo lo tengo aquí Subrayado con amarillo Y con rojo Y si tú le puedes poner Un verde perico Pónselo Aleluya Sabemos perfectamente En cada quejilá Ya lo he ministrado Amado Sahín Sabemos Quien es el chismoso O la chismosa Sabemos quien En la mesa En la mesa De De Shabbat Etcétera Quien se junta Con otra Para estar así Porque se junta así Él está contando Vamos Se nota Sabemos perfectamente Bien Eso Ahora Se les llama Y se les exhorta Y se les invita Pero siguen Entonces Siempre va a haber eso Desgraciadamente Para que se note Quienes son los aprobados Veinte Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer La cena del Adón Porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se embriaga Entonces de aquí sacaron Los cristianos Lo de la santa cena Y mañana voy a hablar Algunas cosas de ello Pues que Pues que No tenéis casas En que comáis Y bebáis O menospreciáis La que gilada De lo jim Y avergonzáis A los que no tienen nada Que os diré Os exaltaré En esto no os exalto Porque yo recibí Del Adón Lo que también Os he enseñado Que el Adón Yashua La noche que fue entregado Tomó pan Entonces está refiriendo Solamente a Pesaj A Pesaj Nada más Una vez al año No cada domingo Una vez al año Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Se cumplió la profecía Porque estaba en la Torah Ahora Este verso Es muy importante Para el día de mañana También ¿Sí? Así pues Todas las veces Que comieres este pan No cada domingo No cada domingo Ni cada mes Sino Pesaj Nada más Cada año Perdón ¿26? Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Adón Anuncias hasta que él venga De manera que cualquiera Que comiera este pan O viviera esta copa Del Adón Indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Adón Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así del pan Y viva de la copa Atención Mañana la Parashah Trata de eso De Pesaj La salida Del pueblo de Israel ¿De acuerdo? Entonces por favor Quiero que estén muy atentos Aquí y allá Porque ya viene Pesaj En Shabbat Es el 3 de abril Entonces Vamos a entender Con mayor Mayor Claridad ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos se enferman Y por qué Algunos mueren ¿Por qué esto? ¿Qué significa? Vamos a entender Por favor Bien atentos Mañana ¿De acuerdo? Bien atentos Bien atentos Mañana Se los suplico Castigados Castigados Por el Adón Para que no Seamos condenados Con el mundo Muy importante Por favor Ajín Muy importante Sigue Así que Ajín míos Cuando os reunís A comer Esperaos unos a otros Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no os reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo fuere Aquí está refiriendo A otras cosas Ya no es tanto Pesach Aquí en los últimos Versos Bueno Ahora El capítulo 12 Y en sí Hasta el 14 Habla sobre los dones Espirituales Y entonces Para que tú recordaras Mejor Sería bueno Que tú Estudiaras Los dones Del Ruajacodes Pero vamos a leer La carta Para explicar El capítulo 12 13 y 14 Habla sobre los dones Espirituales Empezamos No quiero ajín Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Fíjense muy bien Lo que dice Shaul Porque esto es muy importante No quiero ajín Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Es muy importante Eso Porque eso Es una promesa Del Ruajacodes Es una promesa De Yahshua Jamashia Que recibiríamos Poder Cuando viniera El Ruajacodes Entonces En muchas congregaciones Ahorita por ejemplo Me hablan muchos Nuevecitos Y me dicen Oiga es que estoy En una Quilam Mesiánica Pero aquí no se Ministra liberación No creen en la liberación O hablan otros Oiga puede usted Orar por mi salud Porque en la congresión No estoy No creen en los dones De sanidad No creen en la sanidad Divina Así me lo dicen Pues Ellos acaban de salir De una cristiana Y se metan Aquí la mesiánica Entonces es muy importante Que no se ignore esto Porque existe Existen los dones Está en la Tanaj De acuerdo Sigue Sabes que cuando Erais gentiles Se os extraviaba Llevándoos Como se os llevaba A los ídolos mudos Y este verso Está Para mi es primordial Y lo ministro En las dos casas De Israel Para que ustedes Lo vuelvan a revisar Sigue Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Ruach Hacodes De los jim Llama a Natema Yashua Y nadie puede Llamar a Yashua Adón Sino por el Ruach Hacodes Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Ruach Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Adón Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero el Ojim Que hace todas las cosas En todos Es el mismo Pero a cada uno Les es dada La manifestación De los jacodes Para provecho Porque a este Es dada por el Ruach Hacodes Palabra de sabiduría Entonces si quieres saber Que la sabiduría La palabra de ciencia Es conocimiento Según el mismo Ruach Hacodes Entonces puedes estudiar Los dones del Ruach Hacodes No lo voy a explicar aquí Ya está grabado eso Entonces los dones Del Ruach Hacodes A otro Fe por el mismo Ruach Y a otro Dones de sanidades Por el mismo Ruach A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Discernimiento de espíritus A otro Diversos géneros de lenguas Y a otro Interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Ruach Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere Entonces van a estudiar Los dones del Baja Codis ¿Sí? Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Mashiach Porque un solo Ruach Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio A beber de un mismo Ruach Ahora aquí quiero hacer Una aclaración Había judíos griegos O sea la casa de Israel También Había judíos Que eran Casa de judaía Estaban ya en Grecia En Corinto Pero había casa de Israel Entonces Ahora Una persona Que no tenga nada De sangre judía Ya lo hemos ministrado En esta queguila Puede venir a los pies De Mashiach Yashua Y también puede ser Lleno del Baja Codis Como le sucedió A Cornelio ¿Recuerdan? Y vamos a ver después El libro de los hechos ¿Sigue? Además El cuerpo no es un solo miembro Sino muchos Si dijera el pie Porque no soy mano No soy del cuerpo Por eso no se da del cuerpo Y si dijera la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no se da del cuerpo Si todo el cuerpo Fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora el ojim Ha colocado los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como él quiso Ahora entendamos Que no podemos ser Todólogos No podemos ser Todólogos Tiene que haber Hay diferentes dones Diferentes dones Y por lo tanto Hay diferentes ministerios No podemos ser Todólogos ¿De acuerdo? Si o sea que Que un mismo Ajo O una misma Ajo Quiera hacer muchas cosas Ni hace bien una Ni hace bien en la otra No, no, no ¿Sigue? Porque si todos Fueran un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos Los miembros Pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir A la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza A los pies No tengo necesidad De vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios La retina Por ejemplo La retina Es chiquita Súper delgadita Más que una hoja De cebolla Para que se entienda Y sin la retina No vemos Y es lo más débil Algo de lo más débil ¿Sigue? Y aquellos del cuerpo Que nos parecen menos dignos A estos vestimos Más dignamente Y a los que nosotros Son menos decorosos Se tratan con más decoro Por lo que los que nosotros Son más decorosos No tienen necesidad Pero el ojim Ordenó el cuerpo Dando más abundante honor Al que le faltaba Tiene que ver mucho Para que no haya desavenencia En el cuerpo Sino que los miembros Todos se preocupen Los unos por los otros De manera que si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él se gozan Cuando alguien ha llegado Con una noticia Oiga Roe Pasó esto En mi familia Sentimos dolor también Porque somos un solo cuerpo Bendito es el abacadus Sigue Y también cuando hay una alegría Sentimos gozo Aleluya Amén Sigue Los que ayudan Los que barren Los que limpian Son igual de importantes Bendito es el abacadus Nadie es más acá O sea lógico Hay autoridades y eso Sí, sí, sí Pero todos son importantes Todos somos importantes Y al mismo tiempo Somos siervos inútiles Porque lo que tenemos que hacer Lo hacemos Sigue Son todos shaliahín Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas Interpretan todos Procurad pues los dones mejores Mas yo muestro un camino Aún más excelente Ayer hablaba yo con un Roe Ministrando Y entonces Él me decía Oiga Roe Es que llegan personas Y dicen que saben Interpretar los sueños Y es que esto Y es que el otro O sea saben Todos Son todólogos No pues digo Es más que un apóstol ¿Quién sabe? Pero en la Tanakh no está eso O sea es imposible eso Que sepan de todo Y quieran todo No, 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 no Hay mucha mentira en eso Y cuidemos también El no menospreciar A los hermanos Por ejemplo Todos estamos aprendiendo hebreo Yo sigo aprendiendo hebreo Yo no digo que lo domino Estoy aprendiendo Estoy estudiando Porque muchas veces Oímos esto Fíjense Oímos esto No, 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 no No aquí Aquí no lo he oído Gracias a él Pero perdón Dicen Dice un aj No, no Son una bola de ignorantes Estos Yo les voy a enseñar hebreo Si yo les voy a enseñar A los ajines A que hablen el hebreo Eso es real No crean que Suena como vacilada Pero no No es ajines No, 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 no Qué tremendo Bueno Trece Vamos para el trece Entonces procurar Pues los dones Mejores Fíjense el treinta y uno Procurar pues los dones Mejores ¿Cuál será el mejor? El que tengamos El que tengamos Y ejercerlo Y hacerlo con alegría El que tengamos Y los dones mejores ¿Qué será mejor? La gente quiere ser vista Quiere tener dones Sanidad Hacer milagros Abrir el mar rojo otra vez Se abrió una sola vez Y es por una necesidad específica ¿De acuerdo? Los brujos imitan eso Ya lo vimos En Éxodo Y lo vamos a ver En las próximas Para Shod Entonces procurar Pues los dones mejores Mas yo os muestro Un camino aún más excelente ¿Qué es más excelente? El amor a los demás Porque eso quiere decir Que tenemos bien La Torah de Yahshua En nuestro corazón Que tener tantos dones De otro tipo Si demostramos amor A los demás Trece Si yo hablase lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Lógico Sabemos que la Torah No permite eso Simplemente Shau Se iba a los extremos Para que entendieran La gente de ahí De Corinto ¿Sí? El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es ansioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia No se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Es la definición más hermosa Que hay de amor No hay otra El día de San Valentín Que es un día satánico Por cierto Ese día Y ya lo he ministrado Los locutores de radio Dicen Envíen sus definiciones Sobre el amor Y puras burradas Dice la gente Esta es la mejor Definición de amor No hay otra Aleluya No hay otra mejor Porque fue inspirada Por el Bajacodes Bendito es el Abacaduz Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Bendito es Yahweh Yahshua Jamashía mismo Sigue El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y se cerrarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Eso es lo que debemos de hacer Todos los adultos ¿Si? Ahora vemos por espejo Oscuramente Mas entonces veremos Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Entonces Esto se está refiriendo Porque los espejos Eran de metal Anótenlo No eran los espejos Como ahora En esa época De Shaul Eran los espejos De metal Y ellos sabían Que no se veían Tal cual ¿De acuerdo? Ahora vemos por espejo Oscuramente Mas entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Tremendo Sigue el 13 El verso 13 Y ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Esos tres Pero el mayor de ellos Es el amor A ver todos El 13 Amados Ahim Amen Bendito es el Abacados Ahora Vamos a dejar hasta ahí Para que no perdamos El tiempo O sea no perdamos Los tiempos del Sidur Y después ministraremos Lo que resta De primera de Corintios Y segunda de Corintios Recuerden los dones espirituales Recuerden estudiar Los dones del Ruajacodis Amén Estudienlos Estudienlos Y anhela 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 los dones Esa es una mitzvá Esa es una mitzvá Saben Cuando Cuando Bendito es el Abacados Bendito es Yashu HaMashiach Cuando Cuando Trajo En sitio O algo de lo primero Que le pedí al Eterno No fue Abba Que yo imponga las manos Y se sane la gente O alguna cosa así Aunque no conocía yo el nombre Bendito de Yahweh Yo lo primero que le pedía es Es Que cuando yo hable Las almas se arrepientan Y hasta la fecha Lo seguimos Orando Acá con todos ustedes Que cuando yo hable Las almas se arrepientan Es decir Que sientan dolor Por sus pecados Entonces yo creo Que podemos pedir eso Ahora a todos Porque si se arrepienten Se salvan En Yahshua Lógico Vamos a ponernos de pie Toda Gabá Abba Caduz Por estas lecciones Abba De tu bendita Tanaj Abba Sabemos que El Brijashá En si está basada La bendita Torah Porque es la misma Torah Abba Y tu mismo Ruah Hakodes Hablando Abba Abba Llena a mis amados Sahim De tus dones De tu Ruah Hakodes Sobre todo Usa los Abba Para que cuando ellos hablen Las almas se arrepientan Abba Y así entonces Te conozcan Bendito Yahshua Mashiach Hagan teshuva Así Arrepentidos Y tu los salves Porque tu eres bueno Y tu rágenle Olam Omen Beomen Yahshua Mashiach Aleluya No 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 Gracias por ver el video.